Lo que está claro es que los votos son de la gente y como una vez votan una cosa en otro contexto y en otra coyuntura pueden votar tranquilamente a otro espacio político, fundamentalmente porque lo que están mostrando a las claras es que en este caso también una frustración, la sensación de frustración y un castigo al gobierno que en lo que hace a la política económica desilusionó a muchísimos bonaerenses y en ese sentido, por eso fue tan duro seguramente, por lo menos en la interpretación que hacemos del consenso federal tan duro el voto contra la gobernadora, la derrota de la gobernadora en la provincia de Buenos Aires a pesar de su alta imagen creo que todos los argentinos coincidieron con la cosa, que es que el modelo económico está agotado, es un fracaso conduce a la desocupación, a la inflación, todas promesas que cambiemos vino a plantear como que iba a erradicar de la Argentina y la verdad chocaron el Titanic, hay que discutir de vuelta un modelo económico nosotros estamos proponiendo a La Habana para eso, porque creo que la Argentina tiene que salir con trabajo, consumo y con inversión